El mensaje para hoy está en 1 Corintios capítulo 2 versículos 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si lo hubiera sabido, ha llegado a ser una de las expresiones más tristes del mundo. Esa expresión, si hubiera sabido, es prueba de que, en su mayor parte, los seres humanos van a tientas por el camino de la vida, y solo sirve para mostrar que una guía confiable es útil si queremos gestionar la mejor existencia sobre el planeta. Por ejemplo, piensa en un hombre como Judas, que huyó y se ahorcó después de traicionar a Jesús. Pero, ¿qué hubiera sucedido si hubiera sabido que Jesús se iba a levantar de los muertos? Si hubiera sabido la verdad acerca de la resurrección, creo que las cosas se hubieran desarrollado de forma diferente, porque Pedro negó a Jesús y más tarde encontró el perdón. En la primera carta a los Corintios, Pablo revela algo muy interesante. Dice que si los dirigentes de Israel hubieran sabido realmente el plan de Dios para la salvación de la raza humana, si hubieran realmente estado en armonía con Dios, no se hubieran lanzado a crucificar a Jesús, si hubieran sabido para qué había venido, si hubieran sabido cuánto los amaba, la historia hubiera podido ser un poco distinta. No estoy diciendo que Jesús no hubiera dado su vida por ellos, porque el antiguo sistema de sacrificios deja en claro que el Cordero de Dios iba a venir para quitar los pecados del mundo. Pero para unas cuantas personas, para los que reclamaban su sangre fuera del patio de Pilatos, la historia hubiera podido ser diferente. Cada día estás enfrentándote con decisiones importantes, elecciones morales, y después de que has hecho tus elecciones, no te gusta decir, oh, si lo hubieras sabido. Hay un pasaje peculiar en el libro de Hebreos, capítulo 6, que dice que cuando nos apartamos de Dios, cuando le damos la espalda, estamos crucificándolo nuevamente. ¿Por qué? Porque nuestras acciones son una afirmación. Cuando públicamente vivimos como si no hubiéramos experimentado la gracia de Dios y aceptado su perdón, es como si estuviéramos diciendo que Jesús merecía morir en la cruz. Pero no necesitamos vivir de esa manera. Nuestras vidas pueden contar una historia diferente, una que le diga al mundo que sabemos que Dios perdona el pecado y cambia las vidas. Es por eso que Dios nos ha dado una guía confiable para nuestra vida, la Biblia. En este libro encontramos la sabiduría de Dios, la clase de información que nos ha dado que nos permite decir si lo hubiera sabido con mucho menos frecuencia. Y esa es una mejor alternativa. Esa es una luz de esperanza. Gracias. 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 Gracias por ver el video.